Llegó el momento de entregarte un éxito reciente Tema con los arreglos musicales de Camil Producciones Y con la autoría correspondiente de los hermanos Castillo Calle Gracias, viene, el éxito se llama Final, final sin explicación Lo nuevo, final sin explicación para ti El barro reciente trabajo de Camil Producciones Para todos mis gente hermosa en todo el Perú y el mundo Y somos chavalíos Vibre, siempre, sexuales Una y otra vez Directo a tu corazón, chiquita Mi gente de Bellavista, buenas tardes Esta canción no pertenece, ve Una pena muy grande dejó tu amor Una herida profunda en mi corazón Cuando tú me decías te amo, mi amor Mi alma y mis sentidos gozaron tu voz Hay noches que me desvelo, pensan en ti Hay días que de pena quiero morir Nunca sabré el motivo que importaría Hay cosas que el destino no puede explicar Ahora, ahora, me siento muy solo Me siento muy triste, te necesito Extraño tus besos, tu risa Y hasta tu mirada, como te extraño Amor mío Tú sabes cuánto falta le haces a mi corazón, mujer Una pena muy grande dejó tu amor Una herida profunda en mi corazón Cuando tú me decías te amo, mi amor Mi alma y mis sentidos gozaron tu voz Hay noches, hay noches Hay noches que me desvelo pensando en ti Hay días que de pena quiero morir Nunca sabré el motivo que importaría Hay cosas que el destino no puede explicar Ahora, me siento muy solo Me siento muy triste, te necesito Extraño tus besos, tu risa Y hasta tu mirada, como te extraño Vuelve pronto, mi amor Vuelve a mi lado, que te necesito Ahora, me siento muy solo Me siento muy triste, te necesito Extraño tus besos, tu risa Y hasta tu mirada, como te extraño Por siempre y para siempre Y en Chigrayo está Camil Producciones Lister Teco, sigue Armando Castillo Gozalora Cha, cha, chavalíos Cha, cha, chavalíos Siempre, siempre Sensuales Y eso es tu corazón, chiquita Y que es la linda esta canción reciente Y bueno, no Arremesa mano a la gente Disfruta lo más reciente, ah El más reciente trabajo Camil Producciones Sogan los Perú Chavalíos Sensuales Lister Teco, sigue Para todo mi gente, Jaime Y avista que nos estamos haciendo bien Como estamos hasta tarde